¿Qué es la alimentación intuitiva? Existe un enfoque nutricional más compasivo que las dietas, donde se cultiva la conexión con el cuerpo y se quitan los obstáculos que nos desconectan de nuestras señales de hambre y saciedad. Estamos hablando de la alimentación intuitiva. Este enfoque ha ido ganando popularidad en los últimos años gracias a que las personas pueden por fin reconciliarse con la comida y vivir más en paz. Cada vez hay más pruebas de que el enfoque de la alimentación intuitiva es eficaz para promover hábitos alimenticios saludables y actividad física, así como la aceptación del cuerpo y la autoestima. Este tipo de alimentación rechaza la mentalidad de las dietas, deja de consumir esta información en redes sociales, televisión y evita estas conversaciones con amigos o familia. Te enseña a ahorrar tu hambre, es decir, conectar nuevamente con esta sensación, ya que el hambre es un signo de salud, de que nuestro cuerpo está funcionando correctamente y nos está cuidando para preservar nuestra vida. Haces las pases con la comida. Elige un alimento que has clasificado como bueno y uno que has clasificado como malo y reflexiona. ¿Dónde aprendiste a clasificarlo así? ¿Esta clasificación te hace sentir paz? Desafía a tu policía alimentaria interna, que es la voz interna que nos regaña al no cumplir con las reglas al comer. Cuestiona y reflexiona dónde aprendiste estas reglas tan rígidas. ¿Cómo te hacen sentir? Si es verdadero lo que dice tu policía y si te es útil para estar en paz con la comida.